Denuncian el exceso de recursos públicos utilizados para una campaña electoral por parte del PRI, del PAN y del PT, así lo aseguran Carlos Medina Alemán y Lilia Velia Carranza. De manera descarada, cínica y ofensiva, se han estado entregando todavía, haciendo las mismas campañas de antaño, donde se burlaban de la pobreza de la gente. Así es, estamos denunciando el día de hoy. El gasto excesivo que están realizando los partidos políticos, tanto el PRI, el PAN, candidato independiente, que no nos explicamos de dónde están saliendo estos recursos, pero que los estamos viendo. Estas fotografías, tanto de candidato del PAN, como del PRI, como del PT, son fotografías que tomamos en una área de ocho manzanas en la colonia José Ángel Leal y los bulevares que están alrededor de esta colonia. Estamos denunciando el gasto excesivo, la ciudadanía, los duranguenses no merecemos este tipo de propaganda, que lo único que demuestra es que están ignorando la pobreza en la cual vive Durango y están gastando mucho dinero en estas campañas electorales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!